Miren chicas, aquí les voy a explicar un poquitico más despacio sobre el procedimiento de la máquina. Esto es una máquina depiladora que tú la vas a estar poniendo en la parte de la piel donde tú quieras eliminar el vello. Lo mismo en tu rostro, en tus piernas, en tus brazos. La vas a estar poniéndote el procedimiento como les he explicado en otros videos anteriores. Y esto lo van a hacer de dos a tres veces a la semana durante tres meses. Y su cabello se va a eliminar completamente. Esta máquina la tengo en mi página de Amazon. Si ustedes quieren o desean pasar por allí para comprarla, yo les voy a dejar el link aquí en el perfil mío. Ustedes van a entrar en la tienda de Amazon y en la sección de belleza. Ahí lo van a poder encontrar. Las chicas de Instagram, que me siguen por Instagram, que es arroaretofenandese. Allí también siempre les dejo el link. En las chicas que me siguen me encantan de YouTube, que también se llama Gretel Fernández. Siempre les dejo el link por donde quiera de mi página de Amazon. Para que ustedes tengan siempre el acceso a todos los productos que yo les muestro a ustedes. Así que nada, como les decía anteriormente, esto es un procedimiento súper efectivo. Pero a mí me va muy bien. Yo llevo un mes, casi dos meses ya con él. Y la verdad es que se me ha eliminado casi completamente el pelo de mi barbilla aquí, que era el objetivo mío. Y de esto aquí, el bigote. Se me ha eliminado casi. Ya tengo algunos palitos así que me salen. Pero eso se va a eliminar ya con lo que me queda. Porque el tratamiento supuestamente hay que hacerlo tres veces a la semana durante tres meses. Así que nada, espero que a ustedes les sirva también, les funcione. A lo mejor hay chicas que sí les funciona. A lo mejor hay otras que no. Pero bueno, yo les doy mi punto de vista sobre mi experiencia. Un beso. Bye. Y recuerden siempre que les doy mi opinión de los productos según cómo me vaya a mí. Que me vaya bien a mí no significa que le vaya a ir bien a otra persona utilizando la máquina. O que le vaya bien a otra persona utilizando la máquina no significa precisamente que me vaya a ir bien conmigo. Siempre les doy mis recomendaciones desde mi punto de vista, desde lo que me funciona a mí. Un beso.